Aún recuerdo esa noche cuando entré al bar Y la vi bailando, a primera vista supe que era especial Y me dejó suspirando para mi ser que se sienta a mi lado Y con su aroma me fui embriagando, nos pasamos las horas charlando Y con el tiempo me fui enamorando Fue su amor que me llevó a un mundo lleno de pasión Fue su amor que me volvió la esperanza que alguien me robó Fue su amor que me inspiró a creer de nuevo en el amor Fue su amor, fue su amor que me enamoró Y desde el día que te vi, me cautivaste Esa misma noche comprobé que existe la moda a primera vista Nuestras miradas se enlazaron con un beso Y de ese beso quedé perdidamente preso Y no se aguanta en mi sala que eres musical Después de un año regresamos a ese mismo bar Y le pedí su amor, y sin duda alguna ella aceptó estar Para siempre a mi lado, y que la miro vestida de blanco Y poniendo su amor en mis manos, y me acerco y le seco su llanto Y ella sonriendo me dice te amo Fue su amor que me llevó a un mundo lleno de pasión Fue su amor que me volvió la esperanza que alguien me robó Fue su amor que me llevó a creer de nuevo en el amor Fue su amor, fue su amor que me enamoró